Bueno, la idea de abrir este espacio es justamente tener un lugar donde nosotros podamos trabajar desde Vamos Pose, que es por donde hoy pasa la política de la oposición. Este frente que se ha iniciado, que se ha formado el año pasado para lo que era la coyuntura de las elecciones. Pero bueno, hoy ese grupo se ha consolidado, está firme, hemos seguido trabajando, estamos trabajando dentro del Consejo Liberante con los tres concejales titulares, más el tribuno de cuenta. Nos reunimos periódicamente a trabajar para todo lo que estamos viendo y tratando de presentar proyectos. Hemos presentado un par de proyectos y también hemos hecho varios pedidos de informe para poder saber por dónde pasa hoy la política y cuáles son las cuestiones municipales en cuanto a los gastos, en cuanto a la economía, en cuanto a un montón de cosas que vemos que en el pueblo están mal, que hay que ordenarlas. También va a ser un espacio donde la gente va a tener la posibilidad de venir a consultarnos y también a traer ideas sobre proyectos que vamos a ir presentando, que la gente misma puede traer sus propios proyectos. Nosotros vamos a estar acá martes, miércoles y jueves a partir de las 6 de la tarde. Pero bueno, todo el mundo que necesite hablar conmigo lo puede hacer en cualquier hora del día, en cualquier momento. No tengo horario, no tengo día. Estoy dedicado full time a esta responsabilidad que he tomado. Hay cosas que estamos viendo irregulares y que queremos empezar a trabajar en ese sentido para que no sigan pasando. Hace muchos años que este gobierno se maneja de esta manera. es la continuidad, más allá de que se ha cambiado su intendente, sigue la continuidad de POSESIGUE, como dicen ellos, es la continuidad del gobierno anterior y creemos que hay cosas que se siguen haciendo mal. Por lo tanto, no es más que una crítica constructiva lo que nosotros hacemos, presentar proyectos y cosas para el beneficio de todos los ciudadanos. Necesitamos saber en qué se gasta el dinero, cuáles son las órdenes de pago que nos muestran, por qué nos las muestran. Porque si nosotros pensamos y vemos, si nosotros vemos que hay órdenes de pago, el 30% de las órdenes de pago no te las muestran, 300 órdenes de pago, 400, 500 órdenes de pago, no las vemos, no sabemos lo que pasa. Entonces, nosotros podemos llegar a pensar que es un gobierno donde hay corrupción. Entonces, si vos no tenés ningún problema de corrupción, no tenés ningún problema de nada, ¿por qué no presenta las cosas? Acá tenemos dos ejemplos que yo puse hoy en la reunión con los vecinos que han venido. La Municipalidad de Ordóñez y la Municipalidad de Belville. Una manejada por Unión por Córdoba y otra manejada por Juntos por el Cambio. Y tanto los tribunos de cuentas de una o de otra municipalidad le muestran todo a los opositores sin ningún problema, pueden sacar fotos, pueden ver toda la documentación que haga falta. A nuestra tribuna de cuentas nos le dejan sacar fotos, nos le dejan ver la documentación, le niegan un montón de elementos, y así no se puede trabajar, porque así no sabemos nosotros lo que pasa. Nosotros presentamos hoy justamente un proyecto de ordenanza que esperemos se trate en la próxima sesión, del 5 de abril que no tenemos sesiones. Habíamos presentado un proyecto anterior también, varios pedidos de informe que le hicimos al Intendente y al Presidente del Consejo del Liberante, y lo que nosotros queremos es una respuesta y aparte el diálogo.